La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos. Pasen, pasen, pónganse cómodos que comienza el programa y comenzamos las recetas de todos los días. Hoy receta dulce, Miriam. ¿Cómo estás? Hola, Vero. ¿Qué tal? Muy bien. Esta receta... Fácil. Fácil, fácil. Pero esta receta la llevo acá guardadita, toco mi micrófono, en mi corazón. Porque esta es una receta que hacía mamá y a todos, después a los nietos les encantó. Y es una... Mamá le decía turronada, pero sería como un turrón de avena y chocolate. Es súper rico, súper nutritivo y bueno, a los chicos les encanta y está bueno. Más cuando se acerca fin de año, así que también puede ser parte de la mesa. Y si no, para todos los días también para la avenida. Fácil, fácil. Tenemos avena, tenemos... Bueno, esto yo lo voy a dejar para después. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es derretir manteca. Derretimos la manteca. Esto hasta los chicos pueden hacer, porque encima después son capas de galletitas saladas o galletitas de agua, lo cual con el chocolate queda riquísimo. Queda riquísimo. Y lleva la avena. Voy a llevar este al microondas para que se derrita más o menos un minuto. Un minuto ya va a estar para que esté completamente derretido. Un minuto comenzar. Ahí está. Ustedes pueden hacer el baño María, pero estas cosas en el microondas son derretir manteca, derretir chocolate. Tengo chocolate cobertura o baño de chocolate, como para después darle un baño y que sea más chocolatoso, pero esto es opcional, ¿eh? Esto no hace falta si no lo quieren poner. Y bueno, y avena. Avena enrollada, que es la avena instantánea. Esto no va a llevar cocción. Solamente lo único que hacemos es derretir la manteca, nada más. Así que es fácil para que los chicos lo hagan y no hay problema de fuego, de nada. Tengo cacao en polvo. Yo me distraje charlando con Miriam y no hice esto. Un poquito de leche. Como es cacao amargo, como es cacao, 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 no es la chocolatada, le ponemos azúcar. Y un poquito de leche como para alivianarlo, porque ahora les voy a mostrar. La textura tiene que ser algo que se pegue la galletita, que no quede muy seca. De repente la manteca se contrae rápidamente. Ya paró. La manteca se contrae y entonces lo que hace, ahí estamos, ahora sí. Y se endurece, que es lo que queremos que pase después en la heladera, pero no antes. Entonces acá tenemos la manteca derretida. Vamos a agregar el cacao, bien chocolatoso. Acá si quisieran poner chocolate, chocolate también lo pueden poner y lo derriten con la manteca. Entonces siempre el chocolate, al estar en contacto o con crema de leche o con manteca, ya no es el chocolate puro, puro y ya no corremos tanto riesgo de que se nos queme. Es como que tolera más la temperatura ya que tiene otro ingrediente, que absorbe. Esto es lo que les digo, de repente la manteca se va enfriando y va generando esto. Vamos a ponerle azúcar. Le voy a poner todo. Yo estoy haciendo cantidades reducidas. Ustedes fíjense después en la receta que va a dar para dos de estos moldecitos o una torta más grande. Ahí vamos. Azúcar. Esto es muy, muy fácil. Muy, muy fácil, pero muy, muy rico. Y como les decía, después vamos a agregar un poquito de leche si hiciera falta. La avena arrollada instantánea que tenemos ahora. De moda. De moda. ¿Cómo quedó eso, no? Bueno, miren, va a ir absorbiendo. Acá también, si quisieran, le pueden poner un poco de dulce de leche. No hace falta, pero les digo, si quisieran lo pueden hacer. Ahí va. La avena va a tardar este tiempito de ir absorbiendo la humedad. Y si nos quedara un poco seco, lo que va a suceder es que no se va a pegar la galletita. Entonces, por eso vamos a ponerle un poco de leche. Ahí está. ¿Cómo las recetas te transportan? Y eso también es lo que... Sí, si alguien te hizo en especial cuando uno es chico, queda eso. Por eso es importante hacer cosas que tenemos que generar un recuerdo lindo a nuestros chicos, ¿verdad? Es cierto. A nuestros nietos también. Es cierto. Por eso está bueno. En casa siempre está esa receta que a ustedes les sale bien o que le gusta demasiado a uno, porque los chicos también tienen su preferencia. Mi abuela paterna le gustaba ya de gran... O sea, ya de abuelita no cocinaba, pero solamente hacía cosas de repostería. Entonces, había la torta que nos gustaba a cada uno de nuestra preferencia. Y cada sábado le tocaba así por turno. Mi papá, a mi mamá, a un nieto, al otro nieto, al otro nieto, al otro hijo y así. Volvía otra vez. Y era una fiesta porque... Y eso nos quedó muy marcado. Yo digo, el día que tenga nietos voy a hacer lo mismo porque era una fiesta y era el sábado a la tarde a la casa de la abuela porque sí o sí había... Algo de poco vas a practicar. Yo ya estoy practicando con el puré porque todavía pobrecito no come mucho. Pero es así, que sean esos recuerdos. La cocina tiene eso, ¿verdad? Que es amor. El cocinar es amor. Y si no, no lo hagan. Si no lo van a hacer con cariño, no lo hagan. Claro. Que se encargue de otro. Pero lo poquito que hagas, si no te gusta. Porque también es cierto que no a todos nos gusta la cocina, Lilián. Y yo no digo, me parece también válido eso, no tiene por qué gustarnos a todos. Pero si lo que vas a hacer, hacerlo con todo el cariño, aunque sea poquitito, esa ensaladita, ese nada. Eso que hagas, ese postrecito, hacerlo con cariño. Vamos a establecer la pausa. Acá nos quedamos con las galletitas. Con nuestra crema, nuestra consistencia de acá de la turronada. Y les muestro. La vuelta de la pausa, vamos a hacer con Miriam esta turronada que va a quedar buenísima. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya estamos de vuelta y trajimos uno terminadito de la heladera, pero ahora lo armamos juntos. Miren qué fácil. Para que nos quede así bien cubierto, comenzamos con la preparación. Yo forré con papel film porque es más fácil después darlo vuelta. Así que pueden utilizar cualquier forma. Puede ser un cuadrado, puede ser como quieran. La idea es que después lo puedan... Y tampoco exagerar. Es un buen recurso para desmoldar. ¡Claro! Sí. El papel fila, el aluminio, la manteca, el papel manteca. Cuando vamos al horno. Así. Porque entonces no nos damos tanto trabajo. Aseguramos, ¿verdad? Hacemos una capa fina. Porque la idea es que tengamos varias capas con la galletita y no sea algo muy grueso. No sé si te va a servir este. Gracias. Sí. Gracias, gracias. El primero cuesta un poquito más porque quiero que copie bien todo el molde. Ya es que está el... El film. El film. Y después es más fácil, ¿eh? Es cuestión de ir armando nada más. Ahí está. Una linda capa. Ahí está. Galletitas de agua, ¿eh? Galletitas esas comunes, comunes. Vamos poniendo. En los extremos. Acá. Y si quede la unión en el medio. Ahí va. Este un poquitito. Ahí va. ¿Ve? Volvemos. Capitas, 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 capitas. De esta preparación de avena y chocolate. Y la galletita. Díganme si no es fácil. Es fácil. Pero cuando ustedes corten, después vamos a hacer un corte y van a ver lo rico que queda. Y a su vez, nadie va a darse cuenta. Es como que encontrás todo un sabor mezclado muy rico. Y bueno, queda realmente bárbaro. Son esas recetas que no fallan. Que a todos los chicos les gusta. Y como tiene avena, la manteca está permitida. El chocolate es un alimento. No pensemos que es solamente una golosina. El chocolate es realmente un alimento muy bueno. Yo tenía un tío que ya falleció, mi tío Samuel, que él hasta los casi 100 llegó. Y tomaba su chocolatada. Todos los días. ¿En serio? Le he hecho chocolatada. Y me encantaba. Porque yo digo, Dios mío. Encima que no tenía problemas de nada. Y eso le daba energía. Él sentía que tenía energía. El chocolate le daba energía. Así que... ¿Por qué no? Yo observo... Estamos llegando a una etapa, ¿verdad? Que observas a la gente mayor. Porque... Porque bueno... Y hay que copiar lo bueno, ¿verdad? Hay gente muy disciplinada. A cierta edad ya se calmaron. Con respecto a la combinación de alimentos. Es cierto. Y también la mente, ¿verdad? Sí, se puede recuperar muchas cosas que de repente dice ya está perdido. Pero nuestro organismo es mágico y tiene forma de cómo reparar si nosotros lo imponemos, ¿verdad? Sí. Porque sin ir más lejos con el cigarrillo, es increíble cuando un fumador deja ya en el momento del primer día ya hay cambios positivos. Imagínate cuando realmente deja y eso va a empezar a generar todos unos cambios saludables en el organismo. Bueno, vamos. Es muy fácil y es muy rico. Yo se los garantizo. Vamos a hacer el lugar ahí dentro ya porque se va ampliando el molde. Y ahí estamos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo mínimo de frío? Y por lo menos una horita. Pero en realidad que lo que hace es que también la galletita, por más que se queda un poco crocante, también toma como humedad de la preparación y queda buenísimo, ¿eh? De última si estás apurado 20 minutos porque la idea es que también la manteca se solidifica con el frío. Entonces te da un buen corte, ¿eh? Ahí está. Bueno, llegamos acá. Cubrimos con galletitas para que quede nuestra base con galletitas. O sea que empezás con la preparación para que quede, al darlo vuelta, cubierto. Y terminás con galletitas para que quede una buena base para el corte, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Es fácil, es rico. Ojalá lo hagan y sorprendan a los chicos a ver qué les pasa. Esto si quieren lo vuelven a envolver así con papel film para que no detogue nada. Y se va a la heladera, ¿eh? Mirá. Se va a la heladera. Vamos a limpiar un poquitito. Esto se recupera cuando hacemos otra cocina, otra preparación. Y vamos a bañarlo. Ya que estamos, lo bañamos con chocolate para hacerlo aún más, más, más sabroso. Este baño tal vez lo pondría un poquitito más. Y vamos a ponerlo un ratito en el microondas para que podamos bañarlo bien, bien, bien. Y esta es la propuesta de hoy. Es fácil, sin horno, sin nada. Micro le vamos a poner unos 20 segunditos, aunque sea para que se temple otra vez. Y jugamos con esto. Acá, te digo, no hace falta que lo bañes en chocolate porque tiene una muy buena presentación. Hermosita. Pero si ustedes quieren le pueden poner hasta nueces, pueden hacer variantes. Tés, por supuesto. Pero es un turrón. Es para comer así. Y también es lindo para llevar al colegio. Vos le porcionás y le pones en un taparcito o en un papel. Y pueden llevar esa media mañana, esa media tarde, que les dé energía. Que les dé lo suficiente. Bueno. Ahí está. Vamos a cortar después, ¿verdad? Vamos a cortar para que se vean las capitas. Y bueno, ahí vamos, ¿eh? Al estar frío, el chocolate quiere... Ahí va, ¿eh? Así. Ahí ya. Ya les va a encantar, seguro. Y por qué no hasta para una torta de cumpleaños. Porque de repente es fresco. No sé. Pueden jugar. Tiene buena estructura para ponerle alguna decoración encima, ¿verdad? O cuando jugamos con... Simulando un tronco, simulando algo. Bueno, muy bien. Nos quedamos terminando esta decoración de chocolate. A la vuelta de la pausa presentamos esta turronada. Pausa chiquitita. 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 ¡Gracias! Así que simule la madera, puedes hacer como te digo una torta infantil y le pones así ojuelitas de cereal y parecen las hojas secas caídas, modelas a un conejito o alguna cosita y bueno ya queda una torta súper súper fácil y rica. Vamos a ir a la receta, ¿te parece Miriam? Sí, cómame. ¿Pueden tomar nota? Bueno, para este turrón de chocolate y avena vamos a necesitar 3 paquetes de galletitas de agua, 200 gramos de manteca coho, 10 cucharadas de leche coho, 100 gramos de cacao en polvo coparsa, 200 gramos de azúcar, 250 gramos de avena de cocción rápida y chocolate cobertura coparsa cantidad necesaria. Ahí está. ¿Lo ves junto a ti? Sí, venga, 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 porque quiero que pruebes. No sé si se aprecian las rayitas y queda súper rico. Esto bien frío, bien frío, ahí se ve, ahí se ve perfecto. Las hoyolitas, ahí está. Las capitas de esta combinación. No sé si te acordás de esos sabanitos que eran como unos palitos salados bañados en chocolate. Y es riquísimo. Sí. Es riquísimo esa combinación que parece rara. Pueden verla porque realmente corta mucho el sabor del chocolate con la galletita crocante de agua. Así que queda súper súper bien. Y bueno, este es el turrón que puede servir para una mesa dulce, ¿por qué no? Esos pedacitos para el café quedan riquísimos. Hay un restaurante vegano que ofrece este. ¿En serio? Acá en Asunción, sí. Entonces, muy bueno. Pero le ponen un nombre diferente. Claro. Y seguramente... Ya había hecho, pero con otro nombre medio focoso. Ah, bueno, después me contás. Pero la manteca lo único, si es vegano, la manteca seguramente es margarina. Y tienen... O debe tener algo vegetal. ¿Sí? Creo que sí, pero había hecho, creo que hice con manteca, pero porque es un restaurante lacto-vegetariano. Ah, ok, ok. Sí. ¿Me tenés que decir? No era vegano. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Bueno, esta es la propuesta del día de hoy. En microondas casi casi no se utiliza ni horno ni microondas ni nada. Prácticamente es armarlo. Así que a ponerlo en práctica. No prender el horno cuando hace mucho calor. Es una muy buena receta. Es riquísimo. Es riquísimo. La comida es rica. Vamos a hacer un cafecito y compartimos. Bueno, gracias. Gracias por la compañía de todos los días. Nosotros nos reencontramos, si Dios permite. Hasta el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV Fue una revisación de Alicante